El Señor responde a todo lo que nos ha pedido el Papa desde que asumió el pontificado de una iglesia en salida. En esa dinámica pues ahora nos llama también a una iglesia sinodal que es caminar juntos y en cada continente, en cada país, en cada jurisdicción pues hay unos rasgos específicos en los cuales se puede, dijéramos, adaptar todo este llamado del Papa que es un eco a lo que el Señor le encomendó a la iglesia de ir a que todos sean sus discípulos de la manera como Él lo concibió, pero bautizándolos y enseñándoles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Nuestra Arqueosis de Tunja es una arqueosis que combina lo urbano y lo rural, está compuesta por 28 parroquias en la ciudad y unas 40 en la zona rural. Los retos son diferentes porque Tunja es ante todo una ciudad universitaria. El principal reto aquí es la pastoral educativa y universitaria porque estamos hablando aquí de las nuevas generaciones, de los jóvenes, adolescentes que están viviendo esta realidad del cambio social, de la tecnología, de los medios de comunicación que son el gran elemento pedagógico y con los campesinos, pues sobre todo ayudarlos para que ellos amen y vivan el campo. Tenemos en este momento el problema de muchos campos que están quedando solos. Muchachos se van a estudiar y dejan a los papás, los papás se vuelven ancianos y van desocupando el campo. Y Boyacá es sobre todo un departamento agrícola. Tenemos ese peligro de que el día de mañana no tengamos quien coseche. Por lo tanto, necesitamos una pastoral rural también muy bien especificada, muy bien metodológicamente llevada para que nuestros campesinos amen el campo y ellos que están en contacto con la naturaleza, descubriendo el amor, la misericordia del Señor, pues también se compadezcan de quienes viven en la ciudad y dependen para su sustento de ellos. Yo hago referencia a algo que decía mi antecesor, que en paz descanse, Monseñor Luis Augusto Castro. Deja que en Boyacá no tenemos tanto la violencia hacia afuera, de guerrillas, de paramilitares, sino que la violencia es adintra, intrafamiliar. Por situaciones de licor, etc. Hay mucha violencia intrafamiliar. Por lo tanto, la inseguridad no es tan fuerte al exterior. Tunja sigue siendo una capital relativamente muy segura y en el campo no hay problemas así fuertes de inseguridad. Gracias a Dios. Pero necesitamos fortalecer, sobre todo, el poder mejorar las relaciones intrafamiliares porque se sigue dando violencia intrafamiliar. Todo lo que sean esfuerzos porque este conflicto se supere a través del diálogo, bienvenido. Y mientras menos muertes haya, mejor. Esperamos que siempre haya buena voluntad de parte y parte. Que no sean cortinas de humo, sino que sean decisiones que estén respaldadas por un deseo de que la población civil no esté afectada por este conflicto.